Y bueno, mi gente, como le comentábamos el viernes pasado, el actor Toño Mauri dejó el hospital después de haber batallado con el coronavirus por ocho meses y haber recibido un doble trasplante de pulmón. Hoy, a Dios gracias, podemos conversar con él en vivo y en directo desde su casa en Gainesville, en la Florida. El actor Toño Mauri, quien estaba perfectamente de salud antes de ser ingresado en el hospital. Toño, esto es un milagro, un placer tenerte aquí en el programa y enhorabuena. Toño, gracias, gracias, de verdad. Me emociona mucho. Muchas gracias, Lili, Raúl, mis amigos de siempre. De verdad, he pensado tanto en ustedes, en toda la gente que está en mi vida, en mi familia, en mis amigos y en toda la gente que conocí en estos ocho meses. He estado en algo que pudiera haber sido un sueño, pero no, es una realidad. Y estoy muy contento de estar aquí, pudiéndolo contar. Gracias, gracias por la oportunidad. Toño, yo quería, en lo que te estaba viendo, yo estaba recordando el pasado junio, cuando estando en casa de noche me llamas y me cuentas que tienes una tos muy fuerte, un catarro horrible y que te querías hacer la prueba del coronavirus. Si yo conocía a alguien al que tú pudieses ir directamente y al otro día te comuniqué directamente con el dueño del laboratorio, cerquita aquí donde está Univisión del Doral, Armando, y Armando te hace la prueba y efectivamente a los dos días te das cuenta que tienes coronavirus y a la semana llegas al hospital. ¿Cómo, a ver, cómo ha pasado este tiempo? Llámame cronológicamente, ¿qué es exactamente lo que pasó? Mira, cuando sale positiva la prueba, le pedí a mi esposa Carla y a mis hijos que se le hicieran. Y salieron positivos también. Bien, entonces, en el caso de ellos fue algo muy pasajero, muy ligero, y yo pensé que el mío iba a ser igual. Hice el enlace en vivo con ustedes y cuando acabé ese enlace, le pedí a Carla, mi esposa, que me llevara al hospital porque no me sentía bien. La temperatura era muy alta, muy, muy alta. Y yo sentía que algo no estaba bien. Me llevaron al hospital de urgencias, al Montserrat, y me recibieron. Le pedí al doctor Juan, lo contacté y me ayudó a la entrada del hospital, estar en contacto con los doctores. Pero yo pensé que esa noche iba a salir, iba a regresar a mi casa con mi familia. Y no fue así. Ahí empezó todo este caminar.